Estudiantes de quinto año de Ciuna visitaron el recinto universitario de Huracán Las Minas para conocer las carreras que oferta la universidad en el año 2024 en Ciuna y sus extensiones de Rosita, Bonanza y Guaslala en el Caribe Norte. Me ha interesado mucho lo que viene siendo la aplicación de distintos tipos de carreras. Es una verdadera alegría ver cómo ha ido mejorando todo esto. Es una emoción tener todo esto hoy en día en nuestro municipio aquí de Ciuna. Porque como nos explicaban anteriormente ya no es necesario irnos a otro lugar, dejar sola nuestra familia y entonces es de mucho beneficio estar aquí. Súper interesante ya que aún estoy indeciso para elegir una carrera y me ha servido de mucha ayuda esto. Pues la verdad demasiado interesante porque ofrecen oportunidades muy buenas ya que muchas personas no tienen los recursos para irse a otros municipios. Entonces ya que estemos acá en nuestro propio municipio y estén ofertando carreras que pensamos que quizás no iban a dar, es interesante y es bueno. Los estudiantes activos de Huracán invitan a los bachilleros a estudiar en esta casa de estudios superiores. Hola, mi nombre es Brian Gutiérrez e invito a todos los bachilleros del Triángulo Minero a estudiar en Huracán, tu universidad, la mejor opción. Mi nombre es María Montenegro, invitando a todos los bachilleros del Triángulo Minero a que estudien en Huracán, la mejor universidad, tu mejor opción. Huracán es la mejor universidad para los bachilleros de Ciuna que desean ser profesionales en más de 15 carreras que se ofrecen en la región. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Nos veo! Pero lo vemos en подš adultos de 内 заб 500